Caída la noche, el río Don se teñía de rojo. Esta es la historia de Andrei Chikatilo, el carnicero de Rostov. Durante la década de los 80, Rostov fue conocida como la ciudad de la muerte. Andrei Chikatilo fue el criminal más sigiloso de la Rusia contemporánea. Nació en la Ucrania Soviética de la Hambruna. Su padre, preso de guerra por los nazis. Su hermano, víctima del canibalismo. Fingía ser un marido perfecto, en un matrimonio fallido. Y un profesor reputado, en la academia donde abusaba de sus alumnos. Cometió asaltos sexuales, asesinatos en serie y mutilaciones de 53 personas. Entre mujeres y niños, que llevaba a las montañas para ultrajar sus cuerpos. En 1992 lo sentenciaron a pena de muerte. En 1994 lo ejecutaron con un disparo en la roca.